Pues, no sé, el asunto de los viajes también tendrían que mejorarse, porque el que sea residente supone que hay mucha gente que son de fuera y les cuesta mucho más caro porque no tienen la residencia y viven aquí. Y luego si quieres viajar, por ejemplo, ir a Ibiza con el coche, te cuesta como si no fueras residente, cuando estás aquí viviendo todo el año y aquí todo es mucho más caro. Y luego hay otro problema, que antiguamente, por ejemplo, el barco que salía de Formentera podía ir a la península a Denia o a Valencia. Ahora no, ahora tienes que ir de aquí a Ibiza y coger otro barco, lo cual te supone más engorro, vuelves de noche de Denia y tienes que hacer noche por narices en Ibiza para luego volver al día siguiente. Cuando pasas de Denia, pasas por delante de Formentera y dices, mañana te veré.